Rotary es amistad, Rotary es compañerismo, Rotary es integridad y Rotary hace posible todo este tema de acciones conjuntas con diferentes entidades intermedias, en este caso una escuela que es la República de Bolivia, para fomentar diferentes objetivos estratégicos que tiene Rotary, por ejemplo en este caso el tema educacional. Este es un club de servicio donde Rotary se encuentra desde el compañerismo que yo te mencionaba recién, hasta voluntad de todas las partes para poder hacer acciones conjuntas y en pos de la humanidad. Este hecho es único, a ver, nosotros trabajar ya con los niños viendo diferentes generaciones, nosotros tenemos socios también que tienen su edad y bueno, y trabajar hoy con los niños, estás mezclando todas las generaciones posibles, pero todos tirando para el mismo lado. La emoción siempre está, a ver, la emoción de colaborar siempre es lo que yo hablaba con otros medios recién, el tema de responsabilidad social, es un granito de arena que nos alimenta el alma más allá de las actividades ordinarias que tenemos cada uno. En San Rafael hay tres Rotary en la ciudad, uno en nuestro club, San Rafael Este, y bueno, lo que se hace, se hacen reuniones todas las semanas, los días jueves a las 21.30, invitamos a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros y quieran ser parte de Rotary, estar involucrados con una entidad a nivel internacional que tiene casi 114 años de trayectoria, lo puede hacer en calle Lencina y Santa Fe, los días jueves a las 21.30 tenemos la reunión. Ahí en las reuniones, bueno, hay una parte que es protocolar, que es formal, y luego se empiezan a idear todo tipo de proyectos o acciones como la que están viendo actualmente. Una de las primeras acciones que hemos decidido hacer en la nueva gestión es básicamente el tema de educación vial. Consideramos que sin educación vial nosotros no podemos continuar y es un pequeño grano de arena, como bien hablábamos recién, que tenemos que comenzar a inculcarlo, pero los que van a inculcarlo son los niños que llegan a la casa, están almorzando y están diciendo hoy tuvimos un tema de educación vial. Entonces el padre, por decirle, el padre una vez que maneje se va a empezar a cuidar porque su hijo ya entiende lo que es educación vial. ¡Suscríbete al canal!